Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que el Barça está luchando para ganar la Liga y el doblete, Joan Laporta sigue trabajando para hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible la próxima temporada. Como ya informé en anteriores vídeos, el Barcelona va a tener nuevos patrocinadores. De hecho, Joan Laporta está a punto de cerrar un pedazo de acuerdo con un patrocinador americano que, ojo, va a pagar al Barcelona 550 millones de euros. Messi va a firmar por las tres próximas temporadas y rebajando su sueldo al 50%, igual que toda la plantilla del Barcelona. Luego va a seguir vinculado al club, trabajando como embajador. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente fichados a Neymar, Haaland y otro crack más para la próxima campaña. Neymar no va a renovar y ya tiene decidido regresar al Barcelona y jugar con su amigo y hermano Messi. El fichaje se va a hacer con trueques y sin dinero de por medio. Los jugadores que van a entrar como trueques por el fichaje de Neymar van a ser nada más y nada menos que Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. El jeque ya tiene decidido dejar salir a Neymar para hacerle un equipo altamente competitivo a Mbappé y rodearle de sus amigos franceses Griezmann y Dembélé. Recordemos que solamente entre Griezmann y Dembélé el Barça paga 35 millones de euros netos al año. 20 millones lo que cobra Griezmann y 15 millones lo que cobra Dembélé. Lo que es la operación va a salir perfecta al Barcelona. Neymar va a rebajar su sueldo al 50%, va a cobrar unos 20 millones de euros y los 15 millones que cobra Dembélé es lo que va a cobrar Haaland. Y esto no se queda así porque ahora la bomba viene ahora. El otro crack que ya tiene prácticamente fichado Joan Laporta es nada más y nada menos que el delantero internacional argentino y amigo de Messi, el Kun Agüero. Agüero va a venir gratis al Barcelona y va a cobrar aproximadamente unos 5 millones netos al año. Me parece un pedazo de noticia. Sin duda el Barça con este equipazo va a optar a ganar el triplete y el sextete la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.